hoy estamos recorriendo las inmediaciones de la presa abajo como podemos observar la cantidad de agua es mínima que tiene realmente el embalse está prácticamente en su más baja es más bajo nivel es un lugar paradisíaco pero la deforestación y los demás elementos que han degradado la naturaleza han producido los efectos negativos que podemos observar sobre esta presa esta presa está ubicada en la comunidad de sabana iglesia fue construida en el 1983 es una enorme presa importantísima para la economía de toda esta zona pero realmente como no ha existido una protección de la cuenca hidrográfica podemos observar la situación actual sería bien sí 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 Gracias.